Siguiendo a Jesús, la reflexión del día es la explicación del Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 24 al 26, Jesús hizo una declaración profunda y reveladora a sus discípulos, utilizando una metáfora agrícola para ilustrar un principio fundamental del reino de Dios. Él dijo, Aquí, Jesús usa la imagen del grano de trigo para explicar que, así como el grano debe pasar por la muerte para dar lugar a una nueva planta, la vida de alguien necesita ser transformada y sacrificada para que realmente pueda dar fruto. La muerte, en este contexto, no se entiende como un fin definitivo, sino como un proceso necesario para la transformación y la realización del potencial que Dios ha puesto en cada persona. El concepto de muerte aquí no sólo debe interpretarse en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual y existencial. El grano de trigo representa la vida humana que, entregada a Dios, experimenta un nuevo nacimiento y una nueva abundancia. Esta transformación requiere un desapego de las preocupaciones mundanas y de las ambiciones egoístas. Jesús está enseñando que la verdadera realización y el fruto abundante en la vida provienen del abandono del ego y de la entrega completa a Dios, siguiendo el camino de la fe y la obediencia. Jesús continúa enseñando sobre la vida y la muerte con la declaración. El que se aferra a su vida, la pierde, pero el que menosprecia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esta enseñanza desafía la visión común de la seguridad y el éxito, que a menudo se centra en la preservación egoísta y la comodidad personal. Al apegarse excesivamente a la vida terrenal, una persona se pierde a sí misma, ya que no está dispuesta a sacrificar sus propios deseos e intereses para lograr algo mayor. Por el contrario, al valorar menos la vida fugaz y buscar una relación más profunda y comprometida con Dios, una persona encuentra la vida verdadera, la vida eterna, que es rica y abundante, más allá de la existencia temporal. La llamada de Jesús a seguirlo es, por tanto, una invitación a una transformación radical. Él dice, Esta invitación al seguimiento implica una imitación de la vida y los valores de Cristo, una vida de servicio y sacrificio. Seguir a Jesús no es sólo una cuestión de estar físicamente presente donde Él estaba, sino de incorporar sus principios y misión en cada aspecto de la vida. El siervo de Cristo debe estar dispuesto a afrontar los desafíos, renunciar a sus propios deseos y vivir de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios. La promesa hecha por Jesús es poderosa. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Servir a Cristo es la clave para recibir reconocimiento y honor de Dios. Esto indica que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición o el estatus, sino por la voluntad de servir con humildad y amor. El honor del Padre está asociado con el servicio fiel y dedicado, que es reconocido y recompensado por Dios de maneras que pueden trascender el entendimiento humano. Por lo tanto, este pasaje nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y reconsiderar lo que realmente valoramos en nuestras vidas. Es una invitación a vivir contraculturalmente, desafiando las normas y expectativas del mundo y abrazando una vida de servicio y sacrificio. La promesa de frutos abundantes y vida eterna ofrece una perspectiva de esperanza y propósito que va más allá de las limitaciones temporales de la existencia humana. En resumen, el mensaje de Jesús en este pasaje es un llamado a la transformación personal y al compromiso con una vida de servicio y sacrificio. Siguiendo este camino, encontramos verdadera realización y honramos a Dios al recibir la promesa de vida abundante y eterna. Esta enseñanza continúa resonando poderosamente en las vidas de los cristianos, ofreciendo una visión clara de cómo vivir, de maneras que glorifiquen a Dios y produzcan frutos duraderos para el reino. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos de la tía Alessandra.